Hola, os voy a enseñar las cositas del intercambio que he hecho con Paula del canal Mundo Fimo Que bueno, ha sido un pequeño intercambio Y bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Ya lo he abierto porque no me he podido aguantar Porque me voy ya a trabajar y bueno, pues lo he abierto, ¿vale? Bueno, lo primero tenemos esta goma de borrar De una guitarra, es súper gordita Y yo tengo otra también de guitarra, pero no es así Es una guitarra, esta es eléctrica y la otra Y la otra es de las normales y lleva su púa Y esta pues es así Y es gordita, ¿vale? Y la otra es más delgadita Luego, con respecto a goma Me ha mandado esta, la voy a sacar Para enseñarosla Esta de un cacahuete Que está súper chula Tiene un montón de textura, me encanta Luego está esta Luego está esta Que también me encanta Que no la tenía Era una de las pacas que no tengo Y es desmontable Como veis aquí Y me encanta Luego está Luego está Pero igual Verde y amarilla Pero es más pequeña Y bueno Bueno, pues esta es así Más grandecita La cola ¿Qué le pasa aquí a la cola? Bueno Y es así Más grandecita La otra que yo tengo Más chiquitita Luego la enseñaré Os tengo que hacer una actualización De mi gama Porque Ha ampliado mi colección Y luego tengo esta De patito Súper chula Es una patita Por las pestañas Y también tengo otra Pero que No me he fijado tanto Si era patita o patito La verdad Así que pues Si la otra es un patito Pues Tengo la pareja Y me encanta Súper chula también Luego Con respecto a Liz Van Que era lo que Más ilusión me hacía Porque Ahora me ha dado Por coleccionar Liz Van Os voy a enseñar A ver Tengo por aquí Este Súper chulo Me encanta El detallito este Del lacito Me encanta Y bueno Se abre así para arriba Y luego se abre Para el lado Pero bueno No lo voy a sacar Porque con una mano Pues es como que Es un poco difícil Y lleva aquí El colgantito este Por si lo quieres Poner de llavero Lo que sea Luego este Cono de lado Que es así Súper chulo Y Así lo puedo abrir Con una mano Porque parece Porque parece Como que Brilla El De este Lleva Purpurina A ver A ver si lo puedo abrir Huele Huele muy bien Y es súper chulo Incluso a esta parte De aquí Se le podría sacar molde Para Para el Fimo Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Luego Taringo Me ha mandado Este Que hace un osito Y también El El Ligloss Brilla Como veis Brillo labial Ligloss Y bueno Me encanta También Y ya Por último Me ha mandado Este De Como de Copita de helado De Clarice Que es De Fresa Este Que es También De Clarice Que es De A ver si se lee A ver Que no enfoca De Vainilla Súper Chulo Y este Último Que es De Bue Blurry Que es De Me suena Como Arándanos O algo así Vale Y bueno El que más me ha gustado Ha sido este Me ha encantado Ay Que chulo Además tengo Dos Así Como de este estilo Y este Me ha encantado Me ha encantado Y bueno Como extra Me ha mandado Este Monedero De aquí Que dentro Llevaba Esta Pulserita Esta Esta Otra Este hilo De hacer Pulsera Hilo De Nylon Y Sus creaciones Que me ha mandado Esta rosa de aquí Perdón Esta rosa de aquí Luego me ha mandado También Este Esta dona De De la mini Y esta galleta Que está hecha De sin clay Así Bueno Y la cartita Que pone Que no le importaba Si la leían En el vídeo Pero Pero Nunca abro Aunque se pueda leer En el vídeo Nunca abro Las cartitas En el vídeo Vale Y bueno Pues eso ha sido Todo lo que me ha mandado Y nada Espero Subir pronto el vídeo A ver cuando puedo Porque últimamente El internet Va fatal Y bueno Pues Espero que os haya gustado A vosotros también Tanto como a mí Sobre todo Este Si queréis Podéis comentarme Abajo En los comentarios De todo lo que me ha mandado Que ha sido Lo que me ha gustado Vale Y nos vemos En el próximo En el próximo vídeo Dadle a like Y Suscríbete Si no estás suscrito Chao